Desde este lunes, este monitor no invasivo ya puede ser utilizado en el hospital Fernando Escalante Pradilla de Pérez Celedón. Este monitor para signos hospitales fue donado y será de gran colaboración para los pacientes de este centro médico en San Isidro del General. Definitivamente muy agradecida con Copicarnizur y con la Cámara de Comercio por la donación de este monitor. Definitivamente va a ser de gran ayuda en todo lo que es brindar la atención a los pacientes. Y esto nos compromete más como hospital con la comunidad de que cada día tenemos que mejorar y dar un mejor servicio de salud a todos nuestros habitantes. Tenga la seguridad que va a ser utilizado al máximo y que vamos a seguir mejorando por el bien de nuestros habitantes de la zona. Esta donación que ustedes realizan debe considerarse un hito para que todo el sector privado, así como ustedes lo están haciendo, colabore en esta necesidad que tiene el hospital Escalante Pradilla de mejorar su condición de tratamiento para los pacientes. Este equipo viene a ser una respuesta muy importante en la valoración de los parámetros fisiológicos de nuestros pacientes, los parámetros de salud más importantes como la presión arterial, como el ritmo cardíaco, como la respiración. Va a permitir otorgar una autonomía importante a nuestro personal profesional en salud. Este aporte es de gran importancia porque estos equipos tendrán una labor vital en beneficio de los pacientes. Copercanizor haciéndose presente, apoyando con la donación de este equipo, que será utilizado en el hospital para atender a los diferentes pacientes y que requieren un monitoreo de todas las variables fisiológicas que se requiera. Agradecerle a los señores del Consejo de Administración que tuvieron esa sensibilidad de poder contribuir con este centro de salud para tantas necesidades que se presentan. En realidad, en este caso, y nosotros como una organización de economía social, nos sentimos sumamente complacidos, ya que estamos correspondiendo de muy buena manera con nuestra responsabilidad social. Estoy realmente muy complacido y muy agradecido y nosotros sabemos que de mucho va a servir. En la Cámara de Comercio también llamaron a más empresas a unirse a este tipo de donaciones. Y también es un llamado a los demás asociados de la Cámara para que ya sea como Copercanizor, que la verdad se pusiera una flor en el ojal, que también vengan. Si no pueden, con todo uno se unan varios asociados y entre ellos compremos más porque nos hacen falta cuánto, doctora. Habíamos programado como unos 10. Unos 10, llevamos 4, nos faltan 6 todavía. Entonces, un llamado a todos los asociados de la Cámara y a todo el comercio en general y las personas que quieran contribuir con esta noble causa. En las últimas semanas ya se donaron 4 monitores de este tipo al Hospital Escalante Pradilla.